¡Mamá! ¿Estás con papá? ¡Eli! ¿Estás con papá? ¡Hola Eli! ¿No te enteras? ¡Mi arma que me escuchas bien muy mal! ¡Está con papá! ¡Sí, ahí está! Pues pónmelo un momento. ¿Por qué? ¿Qué pasa ya? Que quiero hablar con él. ¿Hay un problema? ¡Pónmelo! ¡No, niño! ¿Qué es mal? ¿Qué pasa? Que nada, que quería contarte una cosa. Coño, pues cuenta mirada. ¿Qué se llama? ¿Qué ha llamado? Que me estoy viendo, estoy conociendo a otro chico, papá. ¿Sí? Quiere hablar contigo y conocerte. Pero estoy súper bien con él. Que él es argentino. Escúchame, ten cuidado que los hombres, los tíos, que hoy en día, los tíos están muy bien preparados. Todos muy guaperas, Ignacio, para allá, para acá. Pero también es igual, que no, papá. Pero calabra de la verdad. No, hija, pero escúchame, calabra de la verdad, tío, tienes tú que saber que si responde o no responde. Pero que hoy hay que tener mucho cuidado con los tíos. Él es muy tradicional, como argentino que es, claro. Y por eso quiero que lo... Sí, que no es masista ni un pelo, ¿no? Papá, ahora te llamo. Venga, llama. Venga. Bueno, bueno. ¿A qué se refiere el padre con a la hora de la verdad y que ver si responde? ¡Dime! Mamá, ponme a papá, porfa. ¡Toma, niño! ¡Sí! Papá. ¿Qué pasa? Voy al cuarto, que me quiero probar un tanga tuyo, a ver cómo me queda. Dime, niña. ¿Ah, estás hablando con tu padre? Pásamelo. Se va a hablar contigo, papá. Venga. Ayúdame a sacármelo del culo que se me metió ahí. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hay? ¿Qué tal? Dígame. ¿Qué tal? Dígame. ¿Qué tal, Albertito? ¿Todo bien? Ya soy Alberto, ¿eh? Yo tengo 58 años, soy Alberto. Albertito ya la cagabío. Bueno, Albertito, yo lo que quiero que sepas, que estés tranquilo, que ella conmigo está bien cuidada. Casi como una persona. Esa es mi reina, ¿tú lo sabes o no? Bueno, pero ahora me pertenece a mí. No, esa es mi reina. ¿Cómo es tu nombre? Yo me llamo Coco, pero ella me llama Kuki, o sea que me puedes llamar como quieras, suegrito. Kuki, Kuki. Eli, no te pases por delante mío, así, porque sabés que no me puedo aguantar y te tengo que empezar a dar unas bofetaditas ahí en el culo que... ¡Ay! Hombre, si una de las bofetadas no vas a tener que quedar padre, ¿eh? Me encantás. Albertito, mira, te cuento. Yo me dedico al baile. Y tu hija tiene un potencial. Ahora la estoy adiestrando en el reggaetón. Ahí a quemó un poco el culito, o sea, a rozando. ¿Qué reggaetón? Bueno, en realidad es una variante impulsada por DJ Chasen, que es reggaetón. Pues te digo una cosa. No, 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 no. El tema del verano... Albertito, ¿lo conocés? ¿El qué? A DJ Chasen y su reggaetón. No. Es como el reggaetón, pero rozándose más. Por eso tu hija lo hace. De hecho, la fiesta de intercambio de pareja que estoy organizando, estoy convenciendo para que venga... Debe ser que tu hija se vaya rozando con todo el mundo. ¡Mierda! ¡Dolores! No sé qué le pasó a Albertito, que cuando le dije que íbamos a hacer intercambio de pareja con tu hija, tiró el teléfono. ¿Con mi niña? Sí, con tu niña hacemos intercambio de pareja. No, no, es porque no. ¿Pero cómo que no? No, 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 no. ¿Pero cómo que no? Segrita, me vas a decir que vos nunca estando con tu marido estuviste con otro. Yo no. Eso nada. Bueno, siempre hay una primera besa, Grita. De hecho, mirá, yo ahora con tu hija la estoy adiestrando en eso también, para que ella vea cuando yo estoy con otro. A mí me parece que te estás focando un poquito, ¿eh? Pero, a ver... Yo creo que no, ¿eh? Pero mirá, todos lo hacemos diferente. Ustedes vienen y ven como tu hija está conmigo y está con otros, porque a ella cuando... Grita, pero si no pasa nada, a ella se le da bien. Grita a mí y yo grito, ¿que no? Aparte, tenés que valorar mi bondad. Yo ese culito duro que tiene ella, lo comparto con todos los que paguen la entrada. Que no, que no. Pero en las fiestas mías, el cuerpito de ella se cotiza mucho. El culito duro que tiene es una cosa. El culito duro. Porque, ¿el tuyo qué tal está, sugrita? ¿Eh? Digo que si todavía lo tenés durito, el culito. ¿Por qué? ¡Qué limpieza! Sugrita, un culito duro. En la tercera edad, como el tuyo, se cotiza mucho, ¿eh? Yo no te digo a mí que tú tienes la cara muy dura, ¿eh? En las fiestas de intercambio, de verdad te lo digo, sugrita. Sí, no, no. Ni yo utilizo el culito ni nada. Eli, no sé cómo hacés para estar siempre vos con esos tanguitas, porque es que me puse el culito. Ayuda, ¿me querés ayudar a sacármelo del culo? ¡No te pases, que te pesco! Mira Eli, ahora yo te saco el tuyo. Mira, ponete el teléfono que te lo voy sacando. Ay, pero mejor con la boca. ¡Qué barba, qué caras más duras tienen una broma de la radio! ¡Helores, que soy Coco de Andaya de los 40 principales y todo esto es una broma! ¡Anda, ay, vete a Argentina con los argentinos! Se van gritaditos de acuerdo con lo que estaba diciendo. Dile, Alberto, que no se enfade, que su hija está tranquila y en buenas manos, que no está conmigo. ¿Qué? Que todo esto era una broma para la radio, que no era una real. ¿Qué es una broma? Sí, de la radio, de los 40 principales. ¿Qué haces? ¿Estoy saliendo yo en la radio? Que tú vas a salir en la radio. En Andaya, de los 40 principales. ¿40 principales vas a salir? Sí, y podés estar tranquilo que no son mis suegritos. ¿Suegritos? ¿Qué soy su suegrito? ¿Qué? Que esto es una broma que te está gastando Eli. ¡Papá, qué es una broma! ¿Viste?